Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? ¿Sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna? ¿O armarse ante un mar de adversidades y oponiéndose a ellos, encontrar el fin? ¿Morir? ¿Dormir? Nada más. Y con un sueño, con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón. Y los mil choques, que por naturaleza, son herencia de la carne. Sería un final piadosamente deseado. Morir, dormir, quizás soñar. Ahí, ahí está la dificultad. Porque en esos sueños de muerte, los únicos sueños que pueden venir son los que vienen cuando uno se despoja de la confusión de esta vida mortal que nos hacen frenar el impulso. Ahí está el respeto que hace de tan larga vida una calamidad. Una calamidad.